El presidente López Obrador no habló del contenido de los libros, sino simplemente dijo van a ser distribuidos en las aulas, ya que no hay ningún juicio de amparo que impida su repartición. Este es un asunto ahí medio dudoso, porque si dicen que hay juicio de amparo, que no hay juicio de amparo. Bueno, con esto, pues realmente, después de saber que si hay algo, el mandatario, una vez más, pues le dijo al Poder Judicial, ahí te voy, ¿no? Bueno, para hablar del tema, saludamos a Catalina Inclán, investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Catalina, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias. ¿Qué podemos pensar de lo que está pasando? Primero, en el nivel del texto, como yo digo, de los libros, ¿no? Bueno, el contenido, hemos hablado con colegas tuyos, hemos seguido el tema lo más a detalle, pero ¿ante qué estamos? Y si esto merece ser reversible, si ya se echa a andar y qué va a pasar, ¿qué alcanzas a apreciar en el análisis de las cosas? Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría conversar y comentar algunos aspectos que considero que podemos acomodar de este debate. Primero, tenemos una dimensión política que es muy clara, acaba de pasar la nota, donde los legisladores están expresando su opinión y identificando algunos temas que les preocupan. Después tenemos un debate que proviene de quienes se consideran no convocados a la discusión de estos materiales. Estos no convocados quieren participar y se considera que su opinión es relevante. Y después tenemos a los campos disciplinarios, en ellos muchos expertos en diferentes áreas, que consideran que hay una disminución de contenidos y una presentación sesgada de lo que tendría o aspira a tener un material de esta naturaleza. Después hay un debate entre colegas vinculados a los temas de educación, en donde por supuesto están los maestros como los principales referentes, que discutimos sus alcances y sus límites. Entonces, nos cruzamos todos en este tipo de debates. Sí. Oye, ahora, habría quizás un sexto escenario, si mal no ubiqué que eran cinco, que sería también la respuesta que da el propio, los que hacen el libro, esto que dijeron de, andan bramando los pseudo-intelectuales, que fue una expresión que me parece que pudo haber estado fuera de lugar, ¿no? Sí, eso es una expresión muy dura y no se esperaría de una instancia que es responsable de la formación de nuevas generaciones. Creo que ahí también tienes razón, hay una dimensión de lo que responde la SEP como la institución responsable de la organización de este cambio curricular. Yo quisiera incorporar, si me permites, tres o cuatro cosas que me parece que es importante que digamos, además de lo que se ha dicho. Tal vez no podamos resolver en estos pocos minutos una discusión tan amplia que se ha dado en diferentes medios, pero sí podemos abonar quizás algún otro elemento. Primero, el material, el libro de texto, es un material educativo, es un instrumento de la escuela, es un material visible, tangible, que se usa en cierta circunstancia y que se guarda en otra circunstancia. También es un productor de conocimiento porque lo que está ahí puede servir para ampliar, para profundizar o para dejar en un solo plano lo que contienen sus páginas. Es un activador de procesos. Seguramente muchos de estas lecciones que están ahí son 30 libros. Es muy difícil hacer una valoración tan rápida como parece ser que se ha hecho de 30 materiales. Desde primer año a sexto año, no estoy considerando los de secundaria, es muy pronto para saber solo en qué lecciones. También es un vínculo con la sociedad porque la sociedad se refleja en esos libros y esos libros reflejan una parte de la sociedad. Entonces, cuando tú pones todos estos elementos, dices, wow, entonces, por eso, un material de esta naturaleza causa la polémica en la que estamos presentes. Oye, lo que has podido ver, porque fíjate que bien dices, Catalina, es algo en lo que tu servidor no había caído en cuenta del todo, la verdad. Son muchos libros como para poder emitir un juicio tan fácilmente, ¿no? Porque está muy marcado donde se ha puesto énfasis, ¿no? En lo que tú has podido ver, Catalina, te pregunto, ¿qué alcanzas a apreciar? ¿Estamos ante un cambio, como ahora se dice, de paradigma? ¿Estamos ante una posibilidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje nuevo, distinto, sobre nuevas bases? ¿O estamos ante un proceso que en muchas ocasiones se ha mencionado una y otra vez, muy ideologizado y colegas tuyos matemáticos de la propia UNAM ponen, diría la abuelita, el grito en el cielo? Claro, este, mira, me parece que tenemos que acomodar los libros en el escenario del cambio curricular. Esto que conocemos desde el 2021 como nueva escuela mexicana. O sea, ahí empieza todo este proceso que quiere descentrar la forma en que la escuela mexicana toma sus elementos fundantes y establece las coordenadas para educar a nuevas generaciones con otras perspectivas. Ya de entrada eso suena muy audaz, suena posible, suena deseable, pero también suena muy difícil. Ya desde entonces estábamos discutiendo si el currículum tenía o no tenía elementos posibles. Descentramos, reacomodamos, se usaron otros elementos para construirlo. Y ahí tenemos un plan de estudios y ahí tenemos estos nuevos libros de texto que generarán unas prácticas en las próximas semanas, que los jóvenes y los niños entren a las escuelas, generarán esas prácticas. Pero en educación los cambios no son tan rápidos como los que nosotros podíamos creer. Son cambios lentos y entonces podríamos pensar que hay muchas posibilidades de que estos materiales tengan buenos espacios de consolidación y de trabajo, que generen un trabajo y también podemos pensar que en algunos otros lugares generarán tropiezos o incluso se saltarán las páginas, como lo hacemos regularmente cuando tenemos un libro que no nos va significando. Ahí las múltiples escuelas y los múltiples maestros darán el punto de vista central. Oye, y de nuevo, Catalina, pues es un todo, ¿no? Son los maestros, son los estudiantes, son los directivos de las escuelas, son los padres de familia. Pero pues de nuevo, otra vez aparece, los maestros son el eje de esto, ¿no? Y ellos son los primeros que tendrán que estar convencidos de todo ello, ¿no? Y habrá que ver si los consultaron, Catalina, que esa es una de las variables que mencionabas de una consulta que se hizo, ¿no? Hay una parte en la consulta, sí, se abrió una convocatoria en agosto del 2021, hace un buen rato. Una convocatoria que se llamaba Convocatoria para Innovadores en los Libros de Texto Gratuitos, Primero y Segundo Grado de Educación Primaria. Sí, lo recuerdo. Esta convocatoria a su vez tuvo un curso, ¿no? Si te acuerdas, hace un buen rato. Y de esta convocatoria después se derivaron unos foros que no fueron en todas las entidades, pero hay unos foros visibles que están en la página de la Dirección de Materiales Educativos, en donde uno puede escuchar, y eso es muy importante hacerlo en este escenario, muchas de las opiniones de los maestros sobre libros que tuvieran sentido para las escuelas. Estamos hablando de las escuelas, las múltiples escuelas, los múltiples contextos, los múltiples significados. Finalmente, creo que en esta discusión algo muy importante es que la escuela no nos es ajena. La escuela es un lugar muy importante, le importa a los medios de comunicación porque se meten de lleno a la discusión, le importa al legislador porque se meten de lleno a la discusión, le importa a los padres de familia estén o no representados en las asociaciones, porque en realidad los padres de familia tampoco es un grupo aglutinado, sino son muchas formas de ser padres de familia. Algunos se identificarán con lo que la asociación dice y otros no. Acaba de salir un documento del Episcopado que también habla del tema de los libros, los empresarios hablan del tema de los libros. Entonces uno dice, caray, la escuela, la escuela pública es un tema que importa y por eso estamos envueltos en este debate en este momento y ojalá no sea la única oportunidad cuando hay estas coyunturas en las que la escuela sea un tema de conversación pública amplio. Esto que acabas de decir es importantísimo. A ver, déjame hacerte una pregunta final, Catalina, ¿cómo la ves? ¿No podríamos entrar en un proceso desigual de formación educativa, del proceso de enseñanza-aprendizaje entre las escuelas públicas y las privadas? Sí, ya lo tenemos desde hace mucho. O sea, no es algo nuevo, pero no solo son los procesos que se dan en la escuela, sino todo lo que llega a la escuela. Llegan estudiantes que están en diferentes condiciones, llegan maestros que tienen diferentes motivos para estar en esa escuela. Digamos, esto es algo que siempre ha estado en el escenario y creo en ese sentido en la capacidad compensatoria de la escuela. Por eso es importante discutir lo que sucede ahí adentro, porque lo que sucede ahí adentro intenta igualar a todos los que están adentro, aun cuando vengan de condiciones muy desiguales. Es que, fíjate, eso que dices es algo de lo que se critica, que no se alcanzó a abrir lo suficiente el debate y que de lo que se abrió el debate, te lo pregunto ahora sí para cerrar, de lo que se abrió el debate, Catalina, pues nos quedamos en muchos aspectos como muchas otras cosas que han pasado. No le puedes mover ni una coma. Claro. No podríamos, digamos, abrir a todas las visiones. Hay temas, hay lecciones interesantes en los libros y creo que podríamos irlos como muy despacio. Por ejemplo, la mención a múltiples formas de familia. Sí. Me parece que esa es una lección muy interesante. No tenemos ya una familia nucleada formada como tradicionalmente se imagina esta cultura, sino hay múltiples formas de familia. El otro tema candente es el de la educación sexual o la forma en la que se está trabajando ese tema. La sociedad de padres de familia dice eso nos queda a nosotros y la escuela dice nosotros damos información en el sentido más científico posible. En una sociedad donde la iniciación sexual llega muy temprano y además llega deformada por los medios de comunicación, ¿qué le queda a la escuela? Pues centrarse en aspectos que son científicos, a lo mejor debatibles, por supuesto, por la forma en la que se están dando o por qué tan claro puede ser, pero son temas que tendrían que estar dentro de la escuela. Igual como una interpretación de la historia, igual como una interpretación del contexto y de una visión crítica de lo que le sucede al sujeto a su alrededor, a su comunidad y a su país. ¿Qué es lo que esperamos? Que estos sujetos, estos chicos, estos jóvenes, en algún momento puedan visualizar lo que está a su alrededor con una visión menos adaptativa al mundo y con más posibilidades de reconversación, de modificación de su entorno. Catalina Inclán, te mando un gran saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Será mucho gusto. Espero tener la oportunidad de volver a conversar con ustedes. Así será. Gracias, Catalina. Buenas noches.